Esta mareada Que estaba en ese lugar Y que antes de ayer Fumando la pipa san Una sustanta Una perfume de mujer Sobre la cama Ahora ustedes hacen todo Sonar los bares Sonar los bares Dijo a mí, dibujé A sus patas Eh, eh No, no puedo creer Que vuelva al mismo lugar Como si alguna vez No creí si me la fuera a buscar Y ahora encerrar Vamos a seguir adelante Siga Fiesta mareada Subiendo en la cabeza Y no lo observa Solo en los bares Solo en los bares Que estaba en ese lugar Y que antes de ayer Fumando la pipa san Y que antes de ayer Fumando la pipa san ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!